Hola a todos, a otro video de Minecraft, si, no estoy donde lo dejé, es que no me di cuenta y no le di a grabar Pero bueno, aquí estamos de regreso Yo de regreso porque, bueno, obviamente, como dije en la anterior, no hubo la anterior Eh... Se casaba un amigo, así que... Ya había dejado un video preparado Así que bueno, vamos a ver si podemos encontrar, aunque sea, aunque sea Eh... El edificio, no te pido que ya encuentre las elitras, aunque ya sería hora Porque compañero, hace como tres videos que estoy aquí dando vueltas Eh... ok, vamos para aquella isla A ver Ahí estamos, perfecto, vamos así Ah... Que en serio, no me imaginé que... Que estuviera tan escondida, la verdad, pensé que... Es que no sé Creo que la aldea la encontré más rápido O también tuve... O... No, creo que también tardé como unas tres capítulos por ahí en encontrar una aldea Pero vamos Esto se está yendo Sin algo, sinceramente no pensé que fuera tan... Tan complicado Y por si alguien se pregunta de cómo fue la fiesta Eh... no, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Aunque no, creo que tengo un poco la voz Hecha bolsa Pero no, no, bien, 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 bien Oiga Creo que... Es que claro, no, tampoco conté mucho que digamos Pero habrán sido... Estoy tratando de recordar, pero... Cuatro latas de cerveza Más como... Cuatro? O tres... no, creo que tres Vaso de Fernet De un litro creo que era Y también, bueno También de Fernet que le hemos robado A gente que... Deja gente por ahí Eh... nada Así que... Pero bueno No, no, no No termine en... En la lona La verdad que no soy de... De tomarse la vida y... Y no recordar nada, la verdad Es que no encuentro nada Eso sí, para bailar necesito un poco de cerveza Un poco de alcohol, la verdad Porque no soy horrible bailando Pero después de que va avanzando la fiesta y demás Y el alcohol hace su efecto O... Pues dices... Pues dices, bueno Vamos a bailar un poco Eh... Es que no hay nada, loco Acá son islitas nomás No sé qué tanto ahora para allá Es que es increíble Vamos para aquel lado A ver qué... Qué hay Si es que... No sabía que era tan complicado, la verdad Está... Bueno, está bien que hace bastante Que no me pongo a ver series de man que demás Pero vamos, he visto Que lo encontrán bastante rápido Algún auto directo También que yo... Son tres videos de 20 minutos más o menos Así que hace... Sí, una hora Que estoy en este mundo O esta dimensión Como... Le quieran decir Perfecto, estamos llegando Y no sé si lo que van a hacer es... Me van a alcanzar Despacito Perfecto A ver Es que es increíble En serio Es que es increíble Aparte creo que era Solamente ya lo habré dicho En algún video Que tengo que contar La estructura con el barco Y creo que el barco Tiene la posibilidad De no tener las elitras Pero bueno Ya con el contar Uno Aunque sea Para que el video No se vuelque Los anteriores Ya para mí Ya es ganancia La verdad Ya es ganancia Pero es que Esto es peor Que en buscar diamantes Creo que bueno Podemos decir Que es el objeto Más útil del juego Porque te vas O sea Ya sería otra cosa Ya te vas volando Para todos lados Como ya es otra cosa Tener las elitras Pero Yo no estoy teniendo suerte Mirá que lo intento Pero nada Es ahí por donde yo vine Espero que Esperen contar La verdad Me decían que acá No hay comida Es con cara de Tendría que volver Por comida Si me llevo Queda sin Creo que bueno Voy a agarrar La cuenta De mi celular Y Y venir Con el personaje Lleno de comida Y ya está ¿Qué? Está jodiendo Está jodiendo Ya había pasado Por acá A ver Podía pasar Podía pasar A ver ¿Dónde podemos ir Ahora? No sé ¿Para qué la voy a ir Ahora? Ahí Para aquel lado Pero no mucho más Creo Es por acá Por allá Por donde vine Acabo de pegar la vuelta Manzana ¿Qué onda? Esto es Y acá Por algún extraño Motivo No la arreglé Acá Acá tampoco Bueno Podría hacerlo Claro Pero Llega Llega Sí Ok Esto es Por aquí Y a ver Acá Acá fue Donde lo dejé ¿No? Creo Hice por aquí Hice por aquí De bajada A esta No No, no, no No creo Si no Tendría que estar Por acá El hueco Por aquí A ver si A ver si podemos hacer Un puente Que conecte Ok Está para aquel lado Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble Y no se ve nada Por aquel lado No se ve nada Con permiso Última Podemos ir Para aquel lado Si Vamos a tener Que bajar Juntar Bastantes Bloques A ver ¿Qué hay por aquí? Aparte Eso flotante Esto sigue Por aquí La madre Que me trajo Si no No voy a ir No voy a agarrar Este camino otra vez O sea Ya Por lo visto Ya Fui por ahí Así que Por eso hacía Agarrar por otro lado Pero Por aquel lado No veo nada Es que mira que es grande La isla esta Y nada Es increíble Ok 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 Vamos para aquel lado Voy a necesitar bloques Eso es seguro Eso es seguro Voy a quedar de corto Bueno Vamos a Hay que confiar Hay que confiar Tampoco gasté tantos Bloques En Reconstruir Zonas Para Arreglar Cosas Para poder Volver El problema Claro Es Saber Para que lado Tengo que volver Porque el portal Ni idea Donde estará Ok Estamos Ahí nomás Si no se No hay ninguna De momento A la vista Ok A ver Con permiso No te quiero pegar Con bañero Así que bueno Eh Si Seguramente corte esto Porque voy a picar Solamente bloques Así que Cuando tenga bloques Suficientes Volvemos Bueno Ahí estamos Yo sigo grabando ¿No? Si Seguí grabando Pensé que lo había cortado No No lo corté Ok Sigamos con el puente Espero Vamos Que esta isla No tenga otro puente Por algún Algún otro lado Ok Despacio Con calma Perfecto Para seguridad A ver Buen Buen hueco Un edificio Por favor Yo es que me quiero pegar Un tiro Yo es que me quiero Pegar un tiro A ver Seguramente He ido Para aquel lado Estoy seguro Estoy seguro Que para aquel lado Habré ido Pero bueno Vamos a ver Vamos a confirmar La teoría Sabía que Él estaba Dentro de las posibilidades De repetir Las islas Pero ya van Como 3-4 Pero ya sí Seguí toda Una dirección Básicamente He ido A línea Recta Sin importar Si después Tengo un precipicio De que no se ve Nada Mandarme Directamente Ahí Que seguramente Con algo Pegaré Es que no A ver Nada Es que no Venga Venga loco Una te pido Es que no Bueno no veo Ninguna Plataforma De momento Es que no Allá Esta estructura Quiero asegurarme Quiero voltear Todo esto Para Estar seguro De que No me estoy dejando Nada Es otra isla Eso A ver Está conectada O no puedo ir O sea Está conectada O no está conectada No creo que no está conectada Ok A ver No supongo que Aquí no vine Porque me sorprende No haber hecho esto Si hay una ahí No más Hubiera hecho Un puente así Ya que estaba ahí No más Si Si vine por aquí Este puente Lo hice Ok No dije nada No dije nada No dije nada Así que Estoy dando una vuelta Estoy dando vuelta En círculo Básicamente Ahora Estoy dando vuelta En círculos Bueno Bueno ya digo Mi idea Mi idea Ahora Última Capaz Es Tirar todo Para allá Y ver Con qué carajo Me pego Me va a hacer Me va a hacer Falta bloques Seguramente Pero es que Acá ya estoy Repitiendo Todas las islas Vamos a dejarlo un poco Hasta que no se ve Aquella estructura De última Ya casi Bueno 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 Bien 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 Mira que Chigo Me va a quedar corto Oh Bueno Tenemos también Aquello Ok Una última Vamos a que esto Pueda conectar Con las dos Pero bueno Última Veía la isla Que está acá La pequeña Ya está 21 minutos Ok Entonces Es que No me jodas No me jodas ¿Es eso? ¿Puede ser? Creo que es esto Creo Eh A ver Yo no tengo que volver Porque obviamente Tengo que Buscar más Más de esto Por favor compañero No te rompes el bloque No te rompes el bloque A ver A ver compañeros No quiero romper Los de abajo Porque Le pego a uno Y se pudre todo Vamos a Uno más Por si Por las dudas De última Podemos Porque Ya estamos Por los 22 minutos Así que Lo vamos a dejar Por aquí Pero Voy a ver si Me acerco Un poquito más Y nos fijamos Bien que es Esa estructura A ver La hitbox A ver Puede ser Será ¿Es que me tiene que Se caiga más? ¡Sí! Ok 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 Vamos a confirmar Ahora Ese barco Bueno Está bien Puede ser que Lo podemos Es que Llegar hasta allá Hasta allá Va a ser Dulten Es que El dedo Dure un poquito más Que el dedo Dure un poquito más Pero no parece Que haya barco No parece Y esperar Esa estructura Ya que estamos A ver Con permiso Te mueve Lo Enderman Es con cara de Puff No lo traspasas Tiene su propio Ya digo Su propia hitbox A ver Vamos a Hacemos un stack Para asegurarnos De que vamos a llegar Sí o sí Ok Ahí estamos Me pasé un poquito Pero bueno A ver Con él tendríamos Que llegar Sin muchos problemas Ahora queda a ver Si tiene barco O no Capaz que está atrás Capaz que está cubriendo Bueno Por lo menos El Enderman Ya se fue Eso es bueno Ya digo Para que Ahí está Con cuidado No me quiero caer ahora Eh Si capaz que lo mejor sea Acá ya Doblar También Ya cuando tenga De ser litras Capaz quedaré En la zona más Seguras De momento Gastar los menos Bloques posibles Tengo que con las Elitas ya Ya No haría falta Esto La verdad Ok A ver No parece que haya Barco Lamentablemente No parece No Pero bueno ¿Qué había arriba? Es que no me acuerdo Vamos a entrar Eh Ok Esto Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? ¿Yo qué hice? ¿Vos te pagas el agua? Lo sé Bueno Por lo menos No son como Los Los Picnins Que te siguen O sea Acá es solamente Los A ver ¿Esto cómo era? Que no me acuerdo Ok Pero loco Que no se puede pelear Así Ok El agua Como que el agua Funciona regular Que lo sepas ¿Por qué se puso así El agua? Tiene sentido Ok Vamos a esperar un poco Esto es para crear La shulkel Agarramos esto La última Se puede romper aquí Para poder pasar Pero bueno A ver En serio me da ¿Puedo pegarle? Ok No Esa era la idea Bueno Tengo que ir a plumas Lo sé En serio No te lo voy a llevar ¿Pero what? ¿Qué onda con eso? ¿Te sigue? ¿Qué onda? Ok Viene por acá Qué difícil es pegarle Bueno Estamos aquí Así que Atajos 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 Ya digo Es la primera vez Que estoy aquí Así que Sepan disculpar La forma de pelear Que no sé No tengo la menor idea Cómo es Este lugar Un poco de parkour Mientras no estén las cajas Yo creo que todo bien Antes lo digo Y ahí están ¿What? Ok Ah Eso es bien Pero bueno Pero bueno Ahí está el cofre ahí Ok Loco Pero bueno Qué rompebola que son Vamos a esperar A que termine el efecto Gracias Bueno Algo es algo Aspecto indio Castigo Durabilidad Eh Ok Ok Ahí me Oh bueno Proyección contra proyectiles Ok Ahí me sirve Ahí me dice Que maldición de Ligamiento Ligamiento Protección Me la llevo Pero Con dudas Ok Corre ¿Qué hay arriba? Obviamente nada Ok Bueno ¿Qué tengo yo? Protección Eh Así que bueno Vamos a dejarlo En esta zona segura Bueno Tenemos para acá Para hacer el shulker Así que bueno Tenemos para poder crear Lo otro Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así Dejen un like Un comentario Y se pueden suscribir Al canal Y bueno Nos vemos en el siguiente video No 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 No